Bienvenidos a la información. Al menos dos personas han muerto en el centro de España después de que la tormenta Dana azotara el país con lluvias torrenciales. Las dos muertes ocurrieron cerca de la ciudad de Toledo, al sur de Madrid, confirmó la Guardia Civil en España. La tormenta de lento avance, denominada Depresión Aislada en Niveles Altos o Dana, llegó durante el fin de semana y está dejando caer más de dos pulgadas de lluvia por hora en gran parte del oeste de España, mientras los residentes buscan refugio. El Servicio de Protección Civil del país ha pedido a los 9.600 habitantes de Alcanar que se trasladen a zonas más altas. Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Valencia se encuentran en alerta naranja, el nivel más alto de alerta meteorológica en el sistema de alerta de tres niveles de España. La tormenta es la más intensa que ha experimentado el país este año. Madrid se encuentra desde el domingo en aviso rojo, la segunda alerta más grave según su servicio de gestión de emergencias. Los servicios de emergencia y seguridad han sido reforzados y desde el viernes se han activado medidas para hacer frente a la Dana, tuiteó el domingo José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Debido a la situación excepcional y anómala en la que se batirá el récord de precipitaciones, pidió a los madrileños que se quedaran en casa. Málaga estaba bajo alerta amarilla a la madrugada del domingo mientras se preparaba para fuertes lluvias, informaron medios locales. No te pierdas la información, suscríbete y activa la campana de notificaciones y si te gustó este video compártelo y déjanos un like.